¡Vamos! 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 Tengo ganas de hacerte el amor Aún dame un beso Para no quitar perdonesa En la mañana un castillo expreso Tengo ganas de hacerte el amor Y paso todo Un aplauso para Martín Rican ¡Uh! Te dame un beso Solo eso Te dame un aplauso para Martín Rican ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora les va a ser un regalito ¡Saluda!